Por más espacios libres de contagio y velando por la salud de todos, el miércoles y jueves de la presente semana se llevó a cabo la jornada de desinfección en el hemiciclo parlamentario y en el Palacio Legislativo. Esta medida de prevención surge ante la afluencia de personas que se registró a causa de las sesiones plenarias que se celebraron en los últimos días, lo que implicó la asistencia de personal, diputados y medios de comunicación. Dichas sesiones se dieron derivado a las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad para entrar a conocer temas de interés nacional. Los demás edificios aledaños al Palacio Legislativo estuvieron funcionando con normalidad, ya que la labor legislativa continúa para apoyar a los guatemaltecos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.